Dos mujeres fueron asesinadas en el municipio de Villatapia, en la provincia Hermanas Mirabal, cuyos cuerpos sin vida presentan varios impactos de bala. Se trata de Dianelva Santana y Leticia Liriano Ortiz Santana, de 22 y 30 años respectivamente, quienes fueron asesinadas por personas hasta el momento desconocidas. El hecho se originó en el residencial Los Polancos, en Villatapia, resultando herido de bala a un menor de dos años, que escapó del lugar pidiendo auxilio. En tanto, el jefe de la Dirección Nordestana de la Policía Nacional informó que el caso está siendo investigado y así establecer responsabilidades. La Policía Científica está realizando sus primeras experticias. ¿Se siente que hay un menor general también herido? Hay un menor herido. ¿Y dónde está el momento? No, 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 no es cierto. ¿Están muchos tiros o...? Sí, sí, sí. ¿El menor está muerto o herido, señor? No está herido. ¿Dónde lo tiene? Está en un centro médico dándole los primeros auxilios. Hasta ahora, hasta ahora no tenemos esa versión, estamos todos los elementos que se presenten y la premisa del lugar, pues la vamos a ir descartando. Parientes a las mujeres asesinadas en Villatapia solicitaron a las autoridades llevar el caso hasta las últimas consecuencias. Hay que se haga justicia en este caso, que las autoridades estuven con el peso de la ley. Que la mataron la muchacha, no se supo nada, en la madrugada fueron y nos llamaron que había matado a esa muchacha y herido a un hijito chiquito. La policía sabrá que investigue y haga justicia, lo único que pedimos. La policía está haciendo lo que está a su alcance, pero creo que en esta situación que estamos, la policía no da abasto para vigilar. Tenemos que, yo creo que la misma ciudadanía tiene que ponerse vigilante de su propia comunidad. Cada padre, cada madre, cada persona tiene que tomar en serio esta situación. Según los investigadores policiales, todo el interior de la vivienda donde fueron encontrados los cuerpos sin vida de las dos mujeres asesinadas, presenta manchas de sangre, mientras que el menor que resultó herido se encuentra fuera de peligro en un centro asistencial de Santiago. Para Página 3, Jenny Acevedo.